Siempre Dios ha tenido una palabra para ministrar en cada necesidad y ha llegado el tiempo de escuchar el consejo para hoy en Momentos de Reflexión con el Pastor Julio Delgado. Dios te bendiga a la reflexión para hoy. La estará pasando a la altura del verso número 27 en el capítulo número 11 del epístola a los hebreos que dice Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hoy quiero llamar tu atención en instantes en los cuales muchos de mis radioescuchas han perdido la esperanza en alguna situación en su vida. Hoy mientras realizaba mi devocional personal, recibí una palabra para ti que me escucha, para usted que ha perdido la esperanza, para ti que ha pensado que se acabó la historia, para usted que ha pensado abandonarlo todo. Hoy el Señor te dice, no es el final. Cuántas veces has dicho o hecho algo de lo que más adelante te has arrepentido. Tal vez has pensado, si tan solo pudieras revivir ese momento, no actuaría de la misma manera. O quizás no hubiera tomado la determinación que tomé o no me hubiera dirigido por la ruta que tomé. Pero al final de cuentas, la realidad es otra y aunque haya sucedido lo contrario, debes de entender que no es el final. ¿Qué habría dado Eva por otra oportunidad ante ese árbol en el jardín del Edén que habría dado Sansón por otra oportunidad y no tener que descubrirle a Dalila pues todo su corazón y revelarle que nunca su cabeza llegó navaja porque era nazareo de Dios desde el vientre de su madre. ¿Qué habría dado Moisés por otra oportunidad de simplemente hablarle a la roca en lugar de golpearla? Pero lo sucedido con Moisés no fue toda su historia. En Hebreos capítulo 11 nos da el salón de la fe de los héroes, un relato de grandes hombres y mujeres que confiaron en Dios y pusieron su fe en acción. Por ejemplo, en el verso número 27 dice que Moisés por fe fue que salió de la tierra de Egipto sin temer a la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. No se hace ningún registro de todos sus errores y lo mismo es cierto para los otros mencionados en Hebreos capítulo número 11. El pasaje continúa diciendo fue por fe que Moisés ordenó al pueblo de Israel que celebrara la Pascua y tomaran de la sangre y la pusieran en los dos postes y en el dintel de la casa para que el ángel de la muerte no matara a sus primogénitos. La acción de poner la sangre en los postes de la puerta hizo la imagen perfecta de una cruz, de modo que el juicio de Dios no cayó sobre sus primogénitos. Moisés aplicó la sangre del cordero pascual y quedó debajo de la sangre y finalmente Moisés terminó bien su carrera. De la misma manera Jesús murió por nuestros pecados y una vez que le pedimos que perdone nuestros pecados debemos aceptar el hecho de que somos perdonados. No tenemos que volver atrás y revivir nuestro pasado una y otra vez o intentar ofrecer algún tipo de penitencia por nuestro pecado. Entonces si cometiste un error, si dijiste o hiciste algo de lo que te avergüenzas, estas son las buenas noticias. El Señor te dice hoy no es el final, hoy hay una nueva oportunidad para ti. No pongas un signo de interrogación donde Dios puso un punto, así que tampoco pongas un punto en donde Dios colocó una coma. Hombre de Dios que me escuchas y mujer de Dios que analizas esta reflexión. Un mal capítulo no significa el final de la historia y un error en tu vida no determina que eres un fracasado. Levántate, tú sí puedes porque lo acontecido no indica que estés acabado ya. Por el contrario, hoy Dios nuevamente te vuelve a decir, levanta tu cabeza, mira hacia el cielo porque este no es tu final. Si deseas contactarnos es muy fácil, comunícate con el Pastor Julio Delgado para eventos, campañas, conferencias o consejería llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida. juliodelgado.org